y y después aquí anda con jorjito plebes desgraciado viene por la fabi que me digo truma di oye se llenó de plata no hay ahora lo acaba de poner verdad no lo había visto aquí andamos en la cuadra reyes lo que cogito viene bien y en fin y ahora bien 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 relax con con chancletas y de que tienen olvidada la fabiola aquí está la fabi nomás que se le está revelando por qué lo monta y la fabiola corre y por eso porque ya la tiene bien olvidado y no más con la máscara de la máscara que se usa para los mocos es la máscara para para las moscas y los moscos que son muy enfadosos pues la fabiola va a entrar en acción ya cuando la cuando la cuadra porque se está la cortito la está promocionando para eventos sociales y la falló la van trae en acción no más que jorjito ya tenía días que la tenía bien olvidada y ahorita por la mayor otra y mucha fila no se hace mucho que no lo que no la monta de pues no apoyar a la mano y hay teleraje la cual reyes amigos ahorita jorjito dice que la quiere la quiere trabajar ahorita no más que vamos a ir un mandadillo ah te quedas solo mendigo y vamos a ir una vez estamos puestos mendigo vamos hijo vámonos pues ahora me digo porque nos enfriamos se enfría el cuerpo dile si le mandaban los papeles córrele a ver espérame echa para acá jajaja me la vas a montar si a poco dije la agarro si a ver la barra oh voy yo la mendiga ah bueno gracias subite subite mendigo jajaja a ver que tan brava anda la fabiola tiene que sale como flecha jajaja ahi va el gorjito de hecho nomás fue una visita así rápida porque vamos a otro mandado a otro rancho ahorita órale bueno les digo que aquí ando en la cuadra reyes y aquí está el gavilán este es el gavilán el caballo nalgón de jorjito nada más que pues si es muy importante esa máscara que le ponen porque si las moscas si son muy muy castrosas muy enfadosas la verdad amigos es un caballo hermoso a mi la verdad personalmente no me gustan los caballos muy altos y este caballito es muy noble y tiene muy bonita rienda lo que sea de cada quien no no es el que mejor baila pero si a mi gusto el que tiene la mejor rienda es el caballo de jorjito el famoso gavilán y vean como las moscas allí se pegan y es muy importante esa máscara la verdad si miren el gavilán hombre la verdad que son bien fagosos estos animales las moscas y le hace un parón la verdad esa máscara aquí está gorjito que mendigo ay no fuiste por los papeles si fui pero me regañó quien te regañó tu papá pero pues va porque no agarraste los papeles me digan gracias a ver yo que no es que hacía que la fabiola salía como flecha que ya no te merecía ya un parito dame una parita un palillo quiera espere un palito quiera ya ves que la fabiola salía fíjate como sale a ver a ver a ver a ver a ver a ver La Fabiola está preparando para el show Aquí Cuando se necesite Aquí en la cuadra Porque sí Sí se va a necesitar Pero ya tenía mucho que no miraba A la Fabiola Ah, sí, hace días Que estaba ya en el otro terreno Pero ya tenía días Que no la trabajaba Jorjito ¿Cinco años? ¿Los años, mendigo? Un año por ahí Un año por ahí Ahí está Subite ¿Cómo agarrarla? Una Dos Tres Agarrarla 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 Si no Va a parir la Fabiola No, voy a ir para acá Para ver, sube, sube, sube Una Dos Tres 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 Junto a las vías del tren, está esta bonita cuadra. Por aquí hay otras hacienditas, tipo, bueno, no son cuadra precisamente, pero sí, sí tienen unos caballitos ahí. La que está acá enseguida. Acá de este lado, pero aquí están otras caballerizas. El Jorjito Reyes. Está muy fresco ahorita, una tardecita muy fresca y un poco despejado. Porque sí, ayer creo que estuvo lloviendo. Estamos en temporada lluvia, época de calor, pero ahorita sí está agradable. La verdad, aquí corre muy buen aire. No se sofoca como allá en la ciudad. Ahora sí, yo creo que ya va a meter a la burra. Al corral. Bueno, aquí está la cama, el dormitorio, la recámara de la Fabiola. Espérale. ¿A poco vas a entrar? Desgraciado, está un pozo para allá. Ya le sabe todas las mañas. Bueno, yo me lo llevo. Desgraciado, un poco sí recula la Fabiola. ¿No le había visto esa gracia, mendigo? ¿Tiene qué olor? Desgraciado. ¿Qué olor? Ay, está buena la recámara de la Fabiola, vean. Aquí tiene muy acoginado ahí, muy limpio. El piso. ¿Eh? Vámonos. Vamos así como Antonio Aguilar. A ver, pues. A ver, me digo. Bájate. Como Antonio Aguilar. Bueno, vamos porque vamos a otro rancho ahorita, amigos. De hecho, vamos allá al rancho, a la Guasima. Allá, otro rancho que está allá con un primo. Vamos a llevar esto. Este recipiente para echar agua a unos becerros allá. Mira, acá, Joquito, me está echando los perros. Esos perros son muy juguetones, pero son bien pesados. Ya un día ya me rompieron un pantalón. No, hombre, no se cansan de jugar. Apenas Joquito los aguanta. ¿Esos dos? ¿Ah, está bien ese? Está bien. Está bien lo que agarre. Está bueno. Ahí están los perros enfadosos. No, 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 no Gracias por ver el video.